Toda mi vida he militado acá, hemos trabajado mucho, desde con mi padre, con el Sergio, y bueno, yo también surgí de acá, de la Junta Departamental, así que no esperaba otros recibimientos. Lo remontan al trabajo de su padre acá, ¿no? Venir a Positos, hacer política. Sí, mucho, mucho. Hemos trabajado mucho acá, y lo vamos a seguir haciendo. Con Armando ahora, y de la mano del Fabio, a partir del 10 de diciembre. ¿Te esperan caminatas junto a su hermano, actual gobernador de la provincia? Sí, sí, cuando él pueda. En este momento, bueno, él está gestionando, está gobernando, no le va a ser fácil, aparte ya se trabajó todo, ya ganó el 14 de mayo, pero bueno, las circunstancias hicieron que no se pudiera presentar, pero nos va a acompañar siempre. Muchas gracias.